Para resolver este ejercicio vamos a aplicar una propiedad conocida como la propiedad del pantalón que cuando tenemos acá un ángulo A, un ángulo B, un ángulo C y este ángulo no lo conocemos, por ejemplo que sea Y ese Y va a ser igual a A más B más C A más B más C En este caso la figura está volteada los que están dentro de esta figura, el 20, el 35 y el 25 Entonces tendríamos que Y que es como si fuera KX es igual a la suma de todos los que están adentro ¿De acuerdo? Sería 35 más 20 más 25 ¿Y esta suma cuánto sale? A ver, 35 más 20 serían 55 55 más 25 serían 80, ¿verdad? 80 Entonces el ángulo X vale 80 grados Listo También quiero presentarles esta página donde se muestran videos de cursos de matemática que se enseñan en el colegio, en el instituto o en la universidad y también videos de Excel y de SPSS Para observar los videos simplemente entramos entramos a uno de ellos, a uno de los cursos y solamente le hacemos clic en el tema que necesitamos inmediatamente para aparecer una lista pequeña o una lista grande de ejercicios Por ejemplo, también acá tenemos varios tipos solamente le hacemos un clic y vemos la lista de los ejercicios que se presentan Conforme pase el tiempo vamos a añadir más cursos y más videos en cada uno de ellos Bueno, es todo por ahora y gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!